Hola a todos, bienvenidos a una nueva colaboración, esta vez es del reto de los 100 bebés. Y esta colaboración maravillosa está organizada por For The Sims, Angie y Panda Sago. Y somos en total 41 simmers, 41 simmers, oh my god, que wow, estoy muy contenta de formar parte de esto. Y además que toda la organización ha sido increíble, o sea, lo que es organizar a 41 personas, es que es impresionante. Y además estoy muy contenta también de ver las creaciones del resto de los simmers y es que estoy súper feliz, de verdad que sí. Me parece además una idea muy original, que le da una vuelta bastante creativa al reto de los 100 bebés. Y bueno, en este caso cada simmer tenía que hacer a un grupo de sims, algunos hacíamos dos sims, otros hacían tres. En mi caso voy a hacer dos sims, que son dos infantes, que en principio dije, oh my god, infantes, pero ¿qué hago? Yo casi no tengo CC de infantes, porque lo primero que pienso es en el CC, sí. Pero luego dije, creo que con el que tengo puedo echar para adelante con lo que hay. Así que bueno, vamos a ver a quiénes vamos a crear, que son de verdad, me encantaron, me gustaron. Al menos su concepto, el concepto que tuve me gustó, vamos a ver si logré plasmarlo como lo tenía en la cabeza. Y vamos a comenzar con el primer infante, que ya adelanto, se llama Derek. Y a ver, hay una de las criaturas sobrenaturales que yo extraño muchísimo en los Sims 4 y son los hombres lobo. Y no hay hombres lobo, y yo quiero contar muchísimas historias con hombres lobo, y no puedo. Bueno, sí puedo, porque hay contenido personalizado y hay algunas mods que pueden ayudar a ello. Pero yo extraño tanto a esa criatura que dije, voy a crear a un infante que sea hijo de un hombre lobo. ¿Por qué no? O sea, tenemos a la madre, obviamente, pero luego el padre, pues es un hombre lobo. Así que vamos a crear a un infante lobo, a un bebé lobo. Y dije, pues es que quiero a esta criatura demasiado en el juego. Vamos a traerla a esta colaboración, que me parece buena idea. Y dije, lo hago con ojos normales, un poco creepy, pero o lo hago con ojos así más, tipo, más terroríficos, por así llamarlo. Y pensé, es que sería raro, pero luego, claro, la naricita también tiene como toques así un poco como, es con un cese de hombre lobo, por cierto. Y dije, claro, puedo hacer al bebé como que está acercándose los días de la luna llena, casi que se va a transformar. Y como es tan pequeñito, digamos que todavía no puede controlar esos cambios. Y los días antes de la luna llena, pues ya se va como convirtiendo un poquito en lobito. Y dije, pues me encanta. Y además le puse ropa con un, que tiene como un perrito. Y dije, ay, me encanta, por favor. Soy muy cursi, no pongo muy cursi cuando hay cosas así. Y al final, pues lo llamé Derek y me parece que quedó tan bonito. Y es que me encanta, de verdad. De verdad le tengo mucho cariño y yo espero que vengan, que vengan estas criaturas al juego. Hace mucha falta. Y ahora vamos a crear a su hermanita, que es cara. Porque dije, ya que estoy yendo por el camino de lo sobrenatural, vamos a seguir por ahí. ¿Por qué no creamos a una pequeña brujita? Y pues, a ver, quise ponerle ese color de ojos porque a mí en general, no sé por qué, me da que las brujas en los Sims 4 siempre le pongo como colores de ojos especiales que las distinga un poco, que se noten los ojos que son mágicas. Esto no sé de qué me viene, creo que es de la serie de Merlin. Que Merlin cuando hacía magia los ojos se le ponían creo que amarillos. Pero en este caso pues son morados. Y dije, mira, está perfecto. Y además ella tiene una nariz un poco particular porque dije, me voy a ir por el camino un poco de lo clásico de las brujas y le voy a poner una nariz curiosa. No es la típica nariz, digamos así, súper rara y aguileña, puntiaguda, extraña, con las que dibujan a las brujas, pero sí es un poco como resaltante, digamos, de esa manera. Y bueno, ella, digamos, yo la veo como una brujita muy divertida, muy activa. Me pareció que iba a quedar súper tierna con el hermanito y además que iban a ser como una pareja muy graciosa. Me imaginaba a la madre con los dos, uno a punto de transformarse en la luna llena, la otra, no sé, moviendo objetos por la casa sin querer o queriendo, quién sabe. Y me hizo mucha gracia, la verdad. Y bueno, como los infantes no tienen magia tampoco, bueno, si son hijos de brujos, pues sí, cuando crecen ya tienen la magia en el juego. Quise ponerle el típico sombrero de brujita para que se notara, pues fuera un poco obvio, que era una bruja, pues, básicamente. Así soy yo, de simple. Y me hizo gracia. Me costó mucho, eso sí, ponerle el pelo. Era como, no sé qué le encaja, no sé qué le cuadra. Estaba sufriendo, la verdad. Fue difícil, pero al final creo que quedó bastante tierna, muy bonita. Y bueno, la verdad, me divertí mucho creando estos dos. Esta colaboración ha sido maravillosa. Muchas gracias por haberme invitado a colaborar. Y bueno, ya al final voy a dejar unas cuantas fotos de los niños, de Derek y Cara, que así se llama la brujita, no sé si lo dije, ni me moría, para que veamos cómo quedaron. Así que gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!